La automoción es uno de los sectores que más se beneficia de los avances tecnológicos. Cada año que pasa supone una auténtica revolución en cuanto a innovaciones técnicas y estos últimos 12 meses no se quedan atrás. El 2018 será recordado como el año en el que se daba vida al primer coche 3D del mundo o en el que aterrizaba el esperado coche volador. Si tienes 500.000 euros ya puedes hacerte con este nuevo concepto de vehículo. En CDRAS lo hemos bautizado como coche captero. Su nombre real es PAL V Liberty y para poder conducirlo además de carnet de conducir tendrás que sacarte la licencia de piloto de helicóptero. Un concesionario Marbelli presentaba este prototipo híbrido, el primero en volar en nuestro país del que solo se fabricarán 90 unidades. Un vehículo que permitirá a sus usuarios surcar los cielos o rodar por carreteras para acabar por fin con los atascos. Cuenta con espacio para dos ocupantes y su potencia es de 100 caballos en modo carretera y 200 en modo avión. Tiene capacidad para ascender hasta 3.500 metros de altura y cuenta con una autonomía de 1.300 kilómetros en asfalto y 500 por aire. El PAL V Liberty es el primer vehículo volador comercial certificado. Las primeras unidades se entregarán a partir de 2019. Otro vehículo que despertaba la curiosidad de todo el planeta es el LSEV, el primero fabricado casi en su totalidad mediante impresión 3D. La empresa china Polymaker es la creadora de este peculiar automóvil compuesto tan solo por 57 piezas que contrastan con las más de 2.000 utilizadas en un vehículo tradicional, lo que reduce su tiempo de fabricación en nada menos que 3 horas. Las únicas piezas que no están fabricadas mediante impresora 3D son el chasis, las ventanillas y los asientos. De esta forma su peso total no llega ni a los 500 kilos. El LSEV 3D se mueve gracias a un propulsor 100% eléctrico que ofrece una autonomía de 150 kilómetros y una velocidad máxima de 70 kilómetros hora. El coste productivo de este peculiar coche es un 70% inferior al de sus principales rivales, lo que hará que su precio de venta de mercado sea muy competitivo, unos 8.000 euros. Y hablando de coches baratos, ¿conocéis al coche más económico del planeta? Pues no es otro que este que tenéis en pantalla, el Tata Nano. El fabricante indio Tata Motors presume de tener el coche más barato del mundo. Cuesta unas 1.000 rupias indias, 1.500 euros al cambio y está dirigido a las familias más modestas. Pero a pesar de su precio tan asequible, el cochecito en cuestión no ha tenido demasiado éxito en el mercado. En 2017, Tata Motors tan solo lograba comercializar 174 unidades. Este Urbanita Low Cost se mueve mediante un pequeño motor de 0,6 litros y dos cilindros que ofrece una potencia total de 38 caballos, unos datos mecánicos que no le permiten alcanzar una velocidad decente lejos del centro urbano, de ahí quizá su estrepitoso fracaso en el mercado. A pesar de todo, el fabricante indio no quiere renunciar al Nano y ya ha anunciado que próximamente sacará al mercado una versión eléctrica para su uso exclusivo en flotas con 200 kilómetros de autonomía. 2018 también será recordado como el año en el que el Lexus apostaba definitivamente por el transporte marítimo. La firma Premium del grupo Toyota anunciaba la producción de un yate de lujo de grandes dimensiones. Un barco que se basará en el Sportjax, pero que se plantea como un crucero deportivo más grande que superará los 65 pies. Contará con puente flotante y tendrá camarotes de lujo debajo de la cubierta, además de espacio de entretenimiento para 15 huéspedes. Está previsto que su comercialización comience en Estados Unidos durante la segunda mitad del 2019. A Japón llegará en la primavera del 2020. En el puesto número uno de los vehículos más curiosos del año se encuentra esta versión Lego del Bugatti Chiron, una edición a escala real del modelo original surgida del equipo de diseño de Lego Technic. Más de un millón de piezas Lego componen este vehículo. Su peso total es de 1.500 kilos e incorpora su propio motor. Para la construcción de este propulsor se han utilizado 2.304 motores Lego, 4.032 engranajes y 2.016 ejes en cruz. 16 especialistas del centro Lego en la República Checa dedicaban más de 13.000 horas de trabajo a montar el coche pieza por pieza. Andy Wallace, piloto de pruebas oficial de Bugatti y antiguo ganador de Le Mans, era el encargado de pilotar esta curiosa versión que ya forma parte de la historia de la automoción y del año 2018.